Lamentablemente en realidad estamos grabando un poco este video por algo que realmente vimos ayer aquí en la zona de Yerushalayim Terrible, donde nuestros hermanos en el medio de la escena de Yerushalayim fueron asesinados muy cruelmente Y obviamente todo este tema tiene que ver con nosotros cuando pasan ese tipo de cosas en Kral Israel Pasan para que todos y todos en el mundo veamos a qué situación estamos Esta situación tiene implicancias y hace que están esperando de nosotros algo Si a todos nos dejan que esto ocurra, entonces están esperando de nosotros algo No está en nuestras manos y obviamente las fuerzas de seguridad y las fuerzas del ejército tienen que cumplir con su función Pero sobre todo nuestra parte como IUDIP es tratar de hacer un balance en que estamos fallando para que este tipo de cosas estén pasando Para la Santa Yahuah vimos la gestación de Yacob y Esar en la panza de su madre Cuando sale en el versículo dice Uleom leom 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 Esa infusión del mundo en general, es decir, hay fuerzas espirituales en el momento en el cual nosotros fortalecemos. En las fuerzas espirituales, automáticamente las otras fuerzas bajan. Eso pasa en la relación entre Jacob y Esa, en teoría, podemos pensar bien en general, pasa para el pueblo de Israel en todos los temas. Es decir, si nosotros nos fortalecemos, entonces la fuerza del otro no va a estar en su potencial. Y ahí sí, entonces vamos a poder estar con tranquilidad y con seguridad. Entonces, si eso pasó, eso me da para mí para pensar, si eso pasó en fila Chajarit, entonces da para pensar, quizás los filos de Israel están suficientemente fuertes. Y todo lo que tiene que ver con nuestras fuerzas espirituales, esto tiene que generar unión. Y fuera de la Iskandú que debemos hacer, obviamente, a través de las fuerzas de seguridad, nosotros, como Yehudim, a través de unión, los refuerzos de crecimiento, el cuidado de Norey Mitzvot, sobre todo, me daría para pensar justamente el tema que tiene que ver con fila Chajarit, con Filís, con Talit, a través de esto poder devolver la seguridad que finalmente depende de nosotros. Y cuando nosotros subamos, automáticamente todo otro tipo de fuerzas que están dando vueltas van a bajar. Espero que nos parezcamos y podamos un poco garantir la situación.